¡Ahora! ¿Volarás? Así va a volar. Le obsesionaba el mundo. ¡Comprenderlo! ¡Entenderlo! Profe, ¿sí me va a enseñar a volar? Sí puede. Lo que necesitamos es patrocinio. ¿Patro qué? Ese es el remedio que le dan a mi abuelo. Tú eres famoso corosopando. El partido no me va a dar ningún puesto si esta vaina no aparece ni siquiera en el mapa. ¡Venga! ¡Vene! Una torre de 100 metros. Yo me casé por mi viejo. Cásese, me dijo. Bueno, entonces hagamos una de 10. Porque si va a volar, vuela en una de 10, pues de 100 es igual. ¡Ah! ¿Usted quiere que yo me case con su mujer? No, chico, yo no te voy a echar esa vaina. Papá, voy a volar. Allí huele en ese perol. Pero hay que intentarlo. No. 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 No.